Pa, 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 pa ¡Mamá! Ojo. No, no, no. Pero es el saludo. Ojo. Yuen que si hijo... Pasa pasada. La derecha es un saludo. Ojo. Ojo. La derecha. ¿Ati? ¿Ati? ¡Ajel. ¡Ajel! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ajel. ¡Que que que que! y y y para más en el sol y 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 hindi nampagod y hindi napagod yun ano kaya to kanina madaling araw nagising kaya yan mga le voy a ertar